En la serie Mula de Lomo por Italia, arribamos en esta oportunidad a Nápoles, la ciudad del sol más bonito, del pavá, de la pixa, del pesubio, del gran caruso, también de una diva eterna, Sofía Loren. Nos acompañan para la ocasión María y Giancarlo, nuestros anfitriones nos adentran por vericuetos y pasadizos llenos de sorpresas, de la Nápoles histórica, atiborrada, bulliciosa, caótica, una ciudad tan asombrosa como antigua, como que se inició como colonia griega y fue fundada antes que Roma. Estamos en la Plaza San Gennaro, en la puerta de San Gennaro, no la plaza, la puerta de la ciudad viega, la ciudad greco-romana. También es la capital de los palacetes pletóricos de arte, en cada esquina, en cada altura, en cada rincón, vitrina y callecuela, donde hasta las ruinas se despliegan como una sinfonía a los ojos de quienes saben escucharlas. Se trata de dos ciudades en una, lo que pocas pueden brindar, ni hablar cuando se sabe que sus gentes e invaluables tesoros históricos, artísticos y arquitectónicos conviven a tiro de haz, con uno de los volcanes más activos del mundo, el Vesuvio, el mismo que los napolitanos saben amar y a sus alrededores cultivar. ¡Gracias! ¡Gracias! En sus callejuelas no solo brilla el babá y la pisa napolitana, también la política, el fútbol y el culto a la religiosidad son recurrentes, y bajo este maremango, Maradona es Dios. El nuestro gobernador, el gobernador de la región, de Lucca, que era durante la COVID, él era muy severo, muy... Yo no lo hago yo. No, yo no lo hago. Va bien, lo proban insieme. Tú probas con él. Escusa, eso no le he de explicar. Es... Glande, ¿cómo se dice en español? Es lo mismo. El babá es similar al grande. ¿Qué? Explícanos lo del babá. El grande es un... El babá es una baña con un cake con agua suga rerón, el más lindo típico de Napoli. Esta es Abula del Lomo, la única serie que los invita a viajar por el mundo sin hoteles, sin las prisas del turista, viajamos con el corazón de viajeros y periodistas a cambio de una amistad sincera y duradera. De un abrazo, de una conversación, de una historia, buceamos en esas experiencias de vida únicas, inolvidables, que dejan huella para anfitriones y visitantes. Italia, el maravilloso país de la amistad. Nápoles, donde el sol es el más bonito. Italia, el maravilloso país de la amistad.